Si yo quiero vivir Si yo quiero vivir Si yo quiero vivir Si yo quiero vivir Lejos de aquí Si yo quiero vivir Si yo quiero vivir Si yo quiero vivir Lejos de aquí Otro día, otra noche Abrazado al alcohol El camino hacia mi casa Termino de control En latina siempre se me presenta En la estación En cualquier vereda La situación ya me supera Siempre lo mismo Otra vez Otra vez Si yo quiero vivir Si yo quiero vivir Lejos de aquí Si yo quiero vivir Si yo quiero vivir Si yo quiero vivir Si yo quiero vivir Lejos de aquí 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 A veces Soy un tonto Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí Escuchándolos reír Escuchándolos reír Lo llevo en mi corazón A veces A veces Soy un tonto Que cuando quiero construir Lo destruyo todo Quiero volver Quiero volver Al barrio Donde crecí Buscarme Jurarme de aquella traición ¿Te acordás De aquellos días Increíbles? Parecía Que podíamos Con todo Quiero volver Quiero volver Al barrio Donde nací Buscarme Curarme de aquella traición Quiero volver Al barrio Donde crecí Buscarme Curarme de aquella traición 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 Turarme de aquella traición Anal creéis ¡Suscríbete al canal! Corre de mi amor, si yo nací para amarte así Oh no, no usas de mí, porque Ana, corre de mi amor Si yo nací para amarte a ti Ana, eres Ana Una toda ilusión que puede tener mi amor Ana, wow, Ana Estaré cerca de ti para amarte así Ana No usas de mí, porque Ana, corre de mi amor Si yo nací para amarte así Ana, wow, Ana Ana, wow, Ana Estaré cerca de ti para amarte así Ana Aissí 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 Assí Aissí 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 Empecé a desandar todo lo que hice mal Buscando un lugar que en algo debía empezar Los días que mentí, me sepultaron aquí Esas cartas que jugué, las mismas me hicieron perder Canciones que borré, mil noches me embriagué Seducido por la perdición, aquella en la que me refugié Flotando en el mar Nadie me viene a rescatar Estoy buscando mi lugar, luchando sin cesar Perdí el tiempo, ya lo sé, ya no me dejo vencer Lo siento, me equivoqué No se vuelve del ayer Voy solo, estoy acá, aguardando Otra oportunidad No se vuelve del ayer No se vuelve del ayer Canciones que borré, mil noches me embriagué Seducido por la perdición, aquella en la que me refugié Flotando en el mar Flotando en el mar Nadie me viene a rescatar Estoy buscando mi lugar, luchando sin cesar Perdí el tiempo, ya lo sé, ya no me dejo vencer Lo siento, me equivoqué No se vuelve del ayer Muy solo estoy acá, aguardando Otra oportunidad Estoy buscando mi lugar 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 Otra oportunidad Quiero estar contigo otra vez Oh sí, oh sí Quiero estar contigo otra vez Oh sí, oh sí Quiero estar contigo No necesines sin sentido Quiero estar contigo, mi amor Quiero invitarte a pasear De la mano caminar Yendo juntos a un bar Nuestro amor es borracha No lo mates a este amor No lo mates, por favor Quiero estar contigo Quiero estar contigo otra vez Oh sí, oh sí Quiero estar contigo otra vez Oh sí, oh sí Quiero estar contigo No necesines sin sentido Quiero estar contigo, mi amor Quiero estar contigo Yo quiero estar contigo, mi amor Quiero estar contigo, mi amor Repetiste que renuncio a mi único amor Me dijiste que no era el chico que merece Pero quien sos vos, no puedes decidir Todo depende de ella, si adelante y no te metas Yo sé bien que puedes comprarle cosas caras Pero sé que ella es feliz sin esas cosas Y aún así pides que yo la deje Pero no pasará Amigo mío, eso no pasará Ahora bien no te culparé por amarla Pero no puedes entender que ella es para mi Yo nunca, nunca dejaré de amarla ¿Por qué la quiero tanto? ¿Por qué la quiero tanto? Ahora bien no te culparé por amarla Mejor será que me vaya o enloqueciera Pero no puedes entender que ella es para mi Repetiste que renuncio a mi único amor Podría ser, pero la daño Nunca la dejaré, sigo adelante Diez Diez por amor 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 En esos brazos que te consolas No son los míos y eso duele más Buscando el perdón, estando a mi lado Te has encargo de tu malactuar Mi corazón tan frío y vacío Cualquier imbécil lo puede llenar Acostumbrado a manejarme perdido Pero el camino lo pienso encontrar Recuperando el tiempo perdido No me pienso preocupar ¿Por dónde vos andas? ¿Con quién te acostas? ¿Por dónde vos andas? ¿Con quién te vas? Lágrimas falsas caen al río Y que sin dudas pueden ser más Saqué un huido de tus mentiras Si vuelvo a mirarte Me traicionas Me traicionas Recuperando el tiempo perdido No me pienso preocupar ¿Por dónde vos andas? ¿Por dónde vos andas? ¿Con quién te vas? ¿Por dónde vas andas? ¿Con quién te acostas? ¿Por dónde vos andas? Me gustaría decirte te amo, lo admito es muy cierto Pero no vas a negar que pasamos hermosos momentos Si una palabra amor para todos es tan importante Yo solo puedo decir que te extraño, no voy a fallarte Aquella estrella que brilla a lo lejos, yo puedo traerla y no te miento No dudaría si vieras mi alma encendida a tu lado, es lo que siento Y te diría que toda palabra, me gustaría saber un segundo de tiempo vivido Ambos sabemos que lo más preciado nunca será eterno Si la palabra amor en tu vida es tan importante Yo solo puedo decir que te extraño, no voy a fallarte Aquella estrella que brilla a lo lejos, yo puedo traerla y no te miento No dudaría si vieras mi alma encendida a tu lado, es lo que siento Te diría que toda palabra se la lleva el viento Y si la estrella que brilla a lo lejos, yo puedo traerla y no te miento No dudaría si vieras mi alma encendida a tu lado, es lo que siento Te diría que toda palabra se la lleva el viento Tendería que toda palabra se la lleva el viento Tendería que toda palabra se la lleva el viento Tendería que toda palabra se la lleva el viento La, 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 la Oprimiendo modos de pensar Estamos buscando algo más Alto saturador de esperar algo más En la línea recta del IBE pensar Estamos en la base de la clase social Debemos unirnos, nos van a hartar una vez más Pueblo unido para marchar Una misma causa para luchar Somos una resistencia que está tolia Queremos libertad ¡Libertad! El odio por hambre puede matar Nunca llegó si es tu forma de pensar En la misma mierda que siempre nada Queremos libertad Pueblo unido para marchar Una misma causa para luchar Somos una resistencia que está tolia Queremos libertad Somos una resistencia que está tolia Somos una resistencia que está tolia Un pueblo unido para marchar Un pueblo unido para marchar Una misma causa para luchar Somos una resistencia que está tolia Somos una resistencia que está tolia Queremos libertad La, 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 la ¡Suscríbete al canal!